Hola Miguel, ¿qué te pareció el curso? Bastante bien, está muy innovador, actualizado, me gustó mucho como han tomado la dinámica de la actualización, el hecho que nos den esas capacitaciones nos ayuda bastante, la verdad me siento muy bien y a gusto. Sí, la pregunta primera sería, ¿requerían esta capacitación? Sí, bastante, muchísimo, ya desde ese rato, a pesar de que tenemos las bases, me siento bastante, un poquito más confiado y más coordinado, eso nos ayuda a tener un poquito más de orden, la verdad es que sí la recreamos urgentemente, o sea, les agradecemos mucho. ¿Y cómo viste la evolución en la capacitación de los compañeros automédicos, aerólogos? Pero tú eres administrativo, ¿no? Sí, de hecho, encargado de tomas acá en este caso. Pero notaste que no importando, que aunque no seas directamente ni médico ni enfermero, la capacitación fue similar para todos y todos tuvieron las mismas habilidades en dar compresiones, ventilación y empezaron a conocer más su monitor desfibrilador. Sí, efectivamente, o sea, del inicio, a pesar de que teníamos las bases, sí vimos un crecimiento y realmente nos ayudó bastante, o sea, me siento, o sea, contigo más confiado y a coordinar con los compañeros. Ya ahorita ya dominamos más este tema y pues bastante bien. Del video inicial, de cuando fue la evaluación al inicio, a la práctica final, ¿hubo cambio? Sí, bastante, o sea, al principio totalmente salimos en calificaciones bajas, no quiero admitirme, pero ahorita ya, o sea, súper coordinados, las calificaciones subieron, eso es muy bueno para nosotros, o sea, es mejor, mejoramos bastante. ¿Mejoraron en teoría? En teoría, práctica, y también, por ejemplo, en confianza, tiene que ver mucho porque es, como tú dices, el motivo de actuar, tener la confianza de actuar y saber cuándo. Si enfrentaras un evento de paro aquí en este laboratorio, ¿te atreverías a dar reanimación ahora? Sí, ahorita sí, de hecho ya podría reconocer, me siento que ya podría reconocer, y a pedir ayuda y saber a dónde canalizarlo en dado caso que yo no pueda, cómo pedirla y cómo sobrellevarlo, la verdad es que sí. Pues te agradezco mucho, qué bueno que tuviste la oportunidad de tomarlo y que nos están brindando a través del Grupo Aproa el poder compartir esta capacitación. Gracias a ti. Cuídate. Un gusto conocerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Oye, pero antes de irnos, este, bueno, hablábamos del DEA, de la importancia, y como bien dice, estamos aquí a unos pasos de la frontera, y hay lugares públicos en donde los DEA son muy visibles. Tristemente aquí en Tijuana no hay lugares visibles donde veamos DEA, no, no son tan comunes. Y creo que a ti eso te impactó tanto que hasta te colocaste el logo del DEA en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, acá tengo un buen interés por la causa, este, para concientizar a las personas, porque sí es bastante importante, más siendo de frontera, que aquí tengamos una cultura que no está tan avanzada en esos aspectos, siendo tan importante en escuelas. Oye, que te impactó el curso que hasta ahora ya trae el DEA, el logo del DEA. Sí, sí, me lo voy a poner acá, y no lo tiene nada, pero tan siquiera para que sepa que sí se recibe la capacitación. Óyale, pues, gracias a ti.